Aquí de la noche esperando, que supuestamente han habilitado autobuses para trasladarnos igual que anoche, pues. O sea, aquí estamos, hemos esperado todo el día, pero bueno, aquí estamos. ¿Y qué pasaron acá en la noche? Sí, sí, bueno, y en Calpa, ya que los ecuatorianos nos hicieron para allá dormir, para descansar, unos por otro lado, en la Cruz Roja nos han servido, nos han ayudado bastante. ¿Cuál es el destino final de ustedes? ¿De todos es Perú? Es Perú, ajá, sí, tenemos familiares en Perú que nos han conseguido cuenta de empleo, ya que en nuestro país no hay empleo, no hay comida, no hay medicina, y tenemos a nuestros hijos allá pasando hambre, en verdad es así. O sea, ustedes viajaron, sus familias quedaron allá y la intención es poder sostenerlo desde la distancia. Sí, poderle darle una ayuda de aquí, girarle algunos dólares, algunos pesos hacia allá, pues de manera que ellos tengan para comer, ya que allá no se consigue comida y si se consigue es muy cara. Mi situación, yo soy médico, tuve que ser tripa, es porque el sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada. ¿Y qué especialidad tenés? Soy general hasta ahora. ¿Vos venís para Argentina? Voy para Argentina, para Bariloche. ¿Y cómo vas a ser para llegar a Argentina? Bueno, primero, bueno, como sea, la voluntad de ellos, como sea la llegada, eso lo voy a hacer. Ya que a Perú voy a ver cómo hago para cruzar a Chile, Chile y Chile voy a llegar a Argentina. O sea, te quedan tres países más todavía. Tres países más todavía. Y la optimidad y todavía la esperanza de llegar acá para poder tener un futuro mejor. No tengo hijos, pero bueno, tengo mi familia allá que me está esperando con los brazos abiertos, a ver qué les puedo mandar. Todos somos profesionales, pero allá no vale nada. Yo ganaba 600 mil bolívares y... ¿En dólares más o menos cuánto es? No sabría decirte. Ah, no, hermano, ni 10 dólares, ni un dólar. No, ni un dólar. 600 mil bolos y el condominio del apartamento me costaba 1.200.000. Tenía que pagar la otra mitad y la comida y las otras cosas, la necesidad que tenía. O sea que con tu sueldo pagabas la mitad del alquiler. La mitad del condominio, no, mi apartamento, pero realmente la administración y todo eso. El sueldo mínimo de allá te va para trabajar un mes y te va para comer un día. Una libra de carne vale 40 mil bolívares. Una harina vale 8 mil bolívares. Cuando aquí todo es estabilizado, pues aquí los precios son estables, la comida es barata. Y uno puede por lo menos comer con dos dólares, dos dólares y medio tú puedes comer. Allá con dos dólares y medio no comes nada. Demasiado triste ver a uno en la familia de uno llorando y uno viniendo a hacer nada más con la esperanza. Porque uno de todos los que estamos aquí, no sé si me apoyan, que todos tenemos aquí nada más una esperanza de llevarle tan siquiera que coma. ¿Sabe por qué más o menos me vine? El sustento. Que tan siquiera uno tenga una arepa y decirle a la hija de uno, aquí hay mantequilla y queso, hija. Porque así me criaron a mí. Y uno no puede ahorita, porque ya lo último le estaba dando era arepa y café a mi hija. Porque no había para la mantequilla. Pero es que ustedes tienen que darse cuenta, el presidente no sufre lo que nosotros sufrimos. A él no le falta la cena, a nosotros sí.